Rojo y negro Final de semestre, reprobé dos en la escuela y a mi Ya me vale verga Final de semestre, reprobé dos en la escuela y a mi Ya me vale verga Adicto a los dulces, me duelen las muelas y a mi Ya me vale verga Que lo que le pasa a la gente es falsa, ni yo se quien soy De que rapero me disfrazo hoy De que rapero me disfrazo hoy De que rapero me disfrazo hoy Dime cuando tu, dime cuando tu, dime cuando tu vas a ser tu A Dime cuando vas, dime cuando vas, conmigo al Noah, Noah y vamos a bailar Que rico que te quieras, que digas lo que piensas, que expreses lo que sientas en liensos, danzas Dispersos y beats, que rico vivir, que rica la wit, que rico estar bailando aquí contigo De regreso a King's Bridge, en el mundo soy fin Aprendí de mi, en viaje a Dyerlin No puedes digerir mi flowcito, mamón, nivel Saiyajin Desde feto soy MC, nací para esto Tengo eso y aquello necesario para ser dueño del show que es un juego Chiquichiquichin, chiquichichuchi, que rico, que rico, we can make it el lunes Chiquichiquichin, chiquichin, chiquicheche, que rico, que rico, que te quieran como eres Chiquichiquichin, chiquichichu chi, check in, check out, por aquí yo ya estuve Chiquichichin, chiquichin, chiquicheche, que rico, riquisimo coger corriente Hoy quiero degenere, protégete y cogete a quien se deje Duro, duro, que rico, duro, que rico, que dure, que rico Duro, duro, que rico, duro, que rico, duro, que rico, que rico, que rico Dios háblame como a Kanye, que rico soñar contigo René Descartes dijo pienso luego existo Y no me importa si lo dice porta, yo siento luego existo Y que rico estar y no pensar, y que rico estar Tumbado en el sillón, frito, y el partido en el televisor Te crecho que no larmas ni en FIFA, perro Ladran y ladran y no tienen huevos, sin radio no existe trueno De cuánta correa sale de mi cuero Decir lo que pienso y siento, eso es lo único que quiero Y a veces solo quiero un mimo tuyo, que rico Dime, házmelo duro al oído y meto y remato como Ronaldinho Marihuanos y raros, rojo y negro como faros Ni muerto, voy a estar muerto Paco es el güero en la Vicente Guerrero Dime Chapulín, ¿dónde quedaron los duenos? Renata, no te quiero decir reno No me clasifiques ni rapero, ni fresa niñero Lo primero, respeto Lo segundo, amor del sincero All you need is love, ya lo dijo John Lennon Pues chinguesú Hoy decidí no estar depres, voy a ser feliz Me quiero y subo una selfie falface Bien chinga, puro comentario hate Dime cosas chidas, quiero sentirme bien Soy lo único que tengo, soy inseguro de mí mismo Me miente el espejo, siento lloro en flaco y me hago daño Alguien que me escuche Alguien allá afuera Alguien que me quiera Alguien que me entienda